Estamos con Silvia y Manuel Machado, papás de Manuel Jesús Machado, quien falleció en un accidente, en un siniestro vial, el 13 de abril de este año en el Puente Andino. Vienen de tribunales. ¿Qué le contaron en la justicia? Venimos de tribunales, bueno, se encontraba la secretaria. Bueno, nos dijo que la causa sigue en pie, sigue todo en proceso, así que, bueno, vamos a seguir esperando. Lo único que pedimos es, bueno, justicia. Buscamos por todos lados, para ver dónde está la justicia, cómo es, no entendemos nada. Así que, bueno, pedimos de la mayor parte que se haga justicia. Eso es lo que más anhelamos nosotros como papás. Seguro. De mano. Seguro. Sí, para que sea la justicia, que no quede una muerte más, que no sea una muerte más. Como le dije yo a ella, yo no quiero que mi hijo quede, digamos, los papeles de mi hijo, que quede ahí amontonado, como archivado, que no sea una muerte más. Nada más que eso pedimos nosotros, que sea la justicia por él, por él. Ya que él no lo puede gritar, lo gritamos los familiares. Y lo van a gritar la semana que viene, la familia va a hacer un reclamo de justicia, ¿no? Sí, mañana 8, que sería justo el día de su cumpleaños, estaríamos pintando la estrella en el lugar del accidente. Y el día 12 sería la marcha. Para pedir justicia, para pedir por la gente esta que sale alcoholizada, se dice que, bueno, el alcohol al volante mata. Y hay muchos que no toman conciencia. Así que, bueno, esperemos, esperemos que tomen conciencia y que no sea que el alcohol al volante mata para hacer una multa más, sino para que se haga justicia. Eso es lo que más pido, por favor. Gracias. Gracias.